La idea es que los espectadores se puedan encontrar con trabajos que planteen la cerámica desde un punto de vista de una posibilidad de encontrar el doble de algo. Buscar la posibilidad no solo como técnica, donde se pueden encontrar similitudes en algunos casos muy cercanas a la realidad. Es un puente el hecho de que se parezcan al real cada una de las piezas, pero lo más importante es lo que plantean detrás, cómo se pueden tramar distintas visiones a través de un tema en común, que en este caso sería la posibilidad de encontrar el doble. A mi me gusta mucho la manualidad, o sea, como usar el material y tocarlo y hacer cosas donde, y esto lo puedo encontrar en la cerámica, que es donde puedo hacer objetos con mis manos y que después quedan con un acabado muy lindo. Es un mundo nuevo con muchas opciones y muchas finalidades, como que uno nunca termina de aprender. Son tantas técnicas y tantos métodos que hay mucho estudio por detrás. El trabajo que estoy haciendo yo ahora empieza desde los tubérculos y quiero hacer como una relación entre la tierra, o sea, como entre la cerámica, el material cerámico que viene desde la arcilla y lo que puede ser como el símbolo del tubérculo, que es como un fruto que viene desde la tierra y se nutre de ella. Entonces, como que estoy haciendo como re-pensamiento del material, como de cómo sacar esto de cerámico y volverlo como algo, como un objeto a lo que era un fruto que venía de la tierra. Mi trabajo consta como de moldes, de piezas de dulces, que estoy haciendo Oreos, Tic Tac y muchos otros dulces, como galletas Nick. La cosa del enfoque original era primero trabajar desde el punto de vista de la comida, debido a que fue pensado como una serie, por eso son solamente dulces. Pero el enfoque después fue moviéndose en el fondo para una especie de sátira hacia lo que vendrían a ser las costumbres de lo que sería como la hora de tomar el té. Es por eso que, por ejemplo, mi montaje cuenta con elementos que compré, por ejemplo, como de vajilla tradicional, muy refinada, que supone que no están hechas para un material tan, no sé, banal como lo sería un dulce. Y por eso se llega a una sátira que sería lo que estoy logrando. En el taller central se van a presentar un trabajo que se hace a través de moldes, que en el fondo es como una especie de caja musical con ciertas guiños también como a la anatomía, a la danza, también como a lo ominoso que puede resultar, la descontextualización de un objeto como tan común, digamos, en nuestras casas. Por otro lado, en el caso de los alumnos del taller de lenguaje visual, ellos trabajan con distintas técnicas de superficie. Todas estas técnicas son hechas en bajo, en baja temperatura, que oscila entre mil grados, mil sesenta grados. Y otras técnicas que son a menor temperatura, como los lustres y la sobrecubierta, que está a setecientos cincuenta, trescientos grados, más o menos. La expectativa de exponer en el Congreso, bueno, es una posibilidad de exponer al frente de mucha más gente como quien le interese el tema, que se acerque como a estas exposiciones. Y lograr exponer en más lugares. Me interesa como que podemos lograr como llegar a este espacio y dar lo mejor de nosotros. Este taller, como al ser muy específico, en este caso es cerámica, se busca también mostrar como distintas planteamientos, digamos, de lo habitual que se entiende como por cerámica. Dándole como una especie de giro para que también la gente se familiarice con con el lenguaje de la cerámica. A pesar de que uno ve, claro, piezas de repente que son muy pequeñas, implican una gran laboriosidad. Eso implica que también hay un gran compromiso, digamos, e involucramiento, digamos, con el trabajo. Este arduo trabajo ha permitido también que ellos vayan teniendo un gran proceso reflexivo. O sea, de alguna manera esta técnica, de las que ya les mencioné, van en función también de ir acompañándolas con una continua reflexión de parte de los estudiantes. Eso hace también que estos trabajos tengan como una elaboración de casi todo un semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!